Acepté el crédito de 2 millones y luego de 3, 4 meses me aparece mi extracto de sueldo, un embargo de 2 pagaré de 7.700.000 y otro pagaré de 3 millones. Y hasta ahora me están descontando un millón mensual por el cual yo no estoy percibiendo mi salario. Este grupo de docentes plantea que todos los descuentos compulsivos sean cesados. Si bien existe una investigación fiscal por estafa y el salario de muchos docentes se protege con un blindaje, otros no tienen este beneficio. Ejemplo, una sandwichera o un microondas de más de 60.000 o 1.000.000 de guaraníes firman documentos por cerca de 6 millones de guaraníes. Esas deudas otra vez cuando sacaban los descuentos, cuando el ministerio y también el banco de documentos descuentan los sueldos, otra vez se vuelven a presentar y hay un descontrol absoluto. Aquella empresa seria o aquel usurero que se siente agraviado, ¿qué es hacer que vamos a negociar las deudas? La estafa a los docentes por parte de casas comerciales aliadas a asociaciones de educadores es principalmente a través de venta de electrodomésticos y préstamos de hasta una tasa de 800% de interés anual. Me hizo firmar supuestamente enfrente de una escribana un papel donde me dijo, bueno, acá vas a firmar por 3 millones porque un millón es el interés. Bueno, no hay problema, le firme yo, pero por ejemplo no dice acá nada, no, después en blanco al final de escuela escribana. Después no me vas a tener, después cuando todo firme van a tener la, voy a poner el monto. Y bueno, le dije yo, tonta, también caí y después me vino el embargo de 19 millones. Según trascendió, el Ministerio de Educación daría trámite favorable al pedido de congelar los descuentos automáticos por deudas.